Shiro me retó a una carrera hasta la cima de la montaña, pero él ya está viejito. Aunque cree tener una mejor condición que yo, y se la pasa diciendo bulla. Significa victoria, ¿cierto? A mi hermano le da risa que siquiera lo pregunte. Sigo cuestionándolo. ¿Qué pasa con la chica de panza amarillo? Veo sus pósters en todos lados. Pero Shiro me explica que es la chica que dijo bulla. Y que recreamos la batalla del día bulla para mostrar cómo superó grandes obstáculos y desbloqueó su potencial. Y así animarnos a seguir sus pasos. ¡Yeah! ¿Lo engañé? ¡Por supuesto que sé quién es Kelly! Mi hermano no logrará desbloquear su potencial antes que yo. No sabe ni cuándo lo rebasé. ¡Bulla! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.